En Bahía, 2 a 0, en Trujillo la... Tejada, gol de Vallejo, 1 a 0, el conjunto peruano. Marcos Aurelio, gol de Bahía, 1 a 1. Va Chávez, llega Chávez, gol... ¡Uh, Chávez! Lo erró Chávez. Lo tiró afuera Chávez. Otro, ahí está el central de Bahía, Luca Fonseca. ¡Critíquelo! ¡Critíquelo que lo se vio! Adivinó, por no con los mejores en la construcción y que falló constantemente en la definición. Aquí, por suerte, para César Vallejo no. Ningún surdo ha estado en esta definición por penales. Enrique, gol de Bahía. Están 2 a 2. Llega, pando... ¡Oh, gol de Vallejo! 3 a 2. El conjunto poeta. Tití... ¡Gol! De Bahía a colocar finalmente al medio del arco contra Lomba. Rabana... Lomba apareció. Lomba atajó el penal. Llega Williton. Llega Williton. Llega Williton. Llega Williton. En el medio del arco. Repiquetea Williton. ¡Atajó Lleman! ¡Atajó Salomón! Algo le marca el arquero Lomba. ¡Muente! ¡Uy, Muente! ¡Uy, Muente! ¿Dónde la mandó? ¡A un puente! ¡Ya es que ar... Lo espera Lleman. ¡Para Lleman! Lleman atajó el tercer penal. Sigue en la Copa Lavallejo. Por lo menos una más que nunca. Más que en los anteriores se adelanta... Llega Morales. ¡Morales! ¡Gol de Lavallejo! 5 a 4. En la Copa Total Sudamericana. William Barbio. Gol de Bahía. ¡Qué bien que lo pateó! Impecable definición. Y apelable. ¿Qué esperó tanto, no? De zurda va. Cardoza. Pero qué bien que definió. ¡Muipman! ¡Railan! Gol de Bahía. Van los arqueros. Acá se define si pasa... Va Lleman. El zurdo. ¡Lleman! Gol de Lavallejo. Lleman. Va... Quizás va Lomba. O quizás sacó a Lomba. Y pone otro en la definición. Bahía. Es cierto lo que decís. Es Fael. Creo Lundro. Va a patrón. Entonces sacó de la lista Fael. El entrenador. Lomba. Si no lo vayas, gran figura Lleman. Sin dudas. 11 puntos. Lomba. ¡Lleman gran figura! Lleman y Vallejo. Acuérdense. La Copa Total Sudamericana. Atajó cuatro penales. Salamón Lleman. Vallejo hace historia épica. En la noche de Trujillo. En el Manciche. Vallejo 7. Bahía 6. ¡Vallejo! ¡Vallejo!